Saludos amigos, nos encontramos en Expolit 2017. OVM Radio está de fiesta conjunto con Expolit, celebrando 25 años de aniversario. Y por esa razón tenemos con nosotros invitados especiales. Y con nosotros está Leonel Alfaro. Leonel, bienvenido a OVM Radio, que es tu casa. Pues muchas gracias, muchas gracias Elaine. Y de verdad que para mí es un honor, un placer, como siempre, una gran bendición estar aquí con ustedes, la gran familia, que como hablábamos ahora tras micrófonos, que ha sido una relación que ha empezado a ofrecer más que profesionalmente, ya a un título más personal. Porque la verdad que la gente de OVM Radio es una gente muy especial, todas tus familias, todos tus hijos y todas las personas que están involucradas en esto. Y es una bendición estar aquí compartiendo en este marco de Expolit 2017, donde podemos ser de bendición y recibir tantas bendiciones de tanta gente que vemos por aquí en los pasillos. Así es, así es. La verdad que tú eres parte de nuestra familia, hemos compartido. A mí me encantan mucho los temas. Hay uno en especial que es para mí un tema que cada vez que atraviesa una situación, pues canto ese tema que es tu venceré, venceré. Yo venceré. Yo venceré. Sí, así es. Yo venceré. Yo venceré. Así mismo es, así mismo. Es un tema, pues es un tema muy bueno porque pues declara uno, sabemos que la lengua tiene mucho poder y cuando uno declara bendición, cuando uno declara o maldición, eso es lo que va a recibir. Entonces pues tenemos que usar, ser sabios y usar nuestra lengua para declarar bendición sobre nuestros hermanos, sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestros amigos, sobre todo eso. Así que esa canción, Yo venceré, habla justamente de eso, que aunque vengan mil gigantes, tenemos que estar seguros en quien hemos confiado. Mayor el que está en nosotros, que está en el mundo, así como dice Primera de Juan, mayor es el que está en el mundo y todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza, nos da la fortaleza y tenemos que tener esa fe ciega. Cerrar los ojos y saber que Él está ahí, que está ahí no importa la situación que estemos atravesando, no importa si es económica, si es de salud. Cuando el médico tal vez diga no, tal vez el médico en ese momento diga que no se puede, hay un ser, hay un Dios que Él dice sí se puede. Y tal vez tu matrimonio que está pasando una situación difícil, pero lo podemos poner en las manos de Dios y Él puede transformar ese matrimonio, cambiar los corazones que se han endurecido tal vez en hacerlo de corazones de carne realmente. Y Él es el único que puede cambiar, como hablábamos anteriormente, Él es el único que puede cambiar la circunstancia, el rumbo de las personas. Así que pues yo venceré, aunque lleguen mil gigantes, seguro estoy que venceré. Amén. Cuéntanos un poco, recientemente pues Dios te dio la oportunidad de viajar a Europa. ¿Cómo fue esa experiencia con este o con esta producción? Sí, definitivamente pues una gran bendición. Estuvimos allá por Europa, este, ¿qué te puedo decir? Fue algo maravilloso donde el Señor abrió muchas, muchas puertas, tanto ministeriales como en lo personal también, porque pues uno a través de estas cosas pues hace amistades también, ¿no? Amistades del reino, conexiones divinas, que es lo que llamo yo, ¿no? Porque el Señor pues siempre le presenta a uno las personas correctas para ir ensanchando nuestro territorio. Y fue una gran sorpresa llegar allá y como dice el dicho, nadie es profeta de su tierra, llegar allá y darse uno cuenta de que pues lo que uno ha hecho con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, pues se escucha. La gente, ha sido bendición para muchas personas, un tema como manos para arriba. Ha sido una gran bendición y una gran sorpresa para mí. Y llegar allá a Londres y encontrarme que en el 2016 manos para arriba quedó en el segundo lugar como la canción más solicitada del año a nivel europeo y compitiendo con muchas personas de muchísima más trayectoria. Pero sabemos que eso es Dios el que hace las cosas. Y en el 2017 pues canción del año, así que para mí fue una gran sorpresa y una gran bendición, aunque siempre lo digo, no hacemos este trabajo con la intención de recibir ese tipo de premios porque es para agradar el corazón del Señor que es lo que principalmente y para tratar de alcanzar almas para Cristo. Pero creo que también el Señor es un indicativo que el Señor nos dice que estamos haciendo las cosas bien. Y Él nos da regalos de vez en cuando, ¿no? Él nos da, nos honra, ¿no? Así que pues fue una gran bendición y una gran sorpresa a la vez también para mí haber llegado allá y encontrarme con tanta gente que me quiere, con tanta gente que lo conoce a uno. Y que saben pues esas canciones que en algún momento pues han nacido a través de alguna prueba en la soledad de mi casa, después de una oración, en el baño, qué sé yo, en todo sitio el Señor me ha regalado canciones y son bendiciones. Bueno, pues seguimos con Leonel Alfaro. Él va a estar con nosotros próximamente en otras entrevistas donde va a administrar también algunos de sus temas. ¿A dónde podemos conseguir el CD, Leonel? Claro que sí, está disponible, bueno, está en YouTube, en todas las plataformas sociales, todas, todas estamos. Y en el 305, 786, perdón, 305, 305, 300, 0021. Ahí me pueden llamar y ahí pueden, bueno, y ahí pueden adquirir toda la música. Así es, así que seguimos con mucho más aquí en OVM Radio en Expolink.